Mami, mami, paséis en den záfilo. Mami, paséis en den záfilo. Mami, querisís en den záfilo. Tiene más más dos números, ¿no? Mami, paséis en den záfilo. Yo veo. ¡Gracias! ¡Susame! ¡Susame! ¡Gracias! ¡Susame! 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 ¡Keino! ¡Susame! ¡Susame! ¡Que deus! y 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